hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en el coach show señores perdidísimo estoy de las redes sociales de verdad que cuando uno se pierde por dos o tres días es como que pareciera que dure mil años y subí vídeos o sea que youtube es súper rápido señores bueno mi gente en esta ocasión traigo una reacción más de dima llamada y canaide esta presentación mi gente fue en un festival de tokyo de jazz así que mi gente recuerda por favor suscribirte activa la campanita de notificaciones y deja un buen like bendiciones para todo el mundo en este domingo ya tú chavos guau aquí noto de una vez señores que dimas aquí está cantando utilizando una técnica como botando el aire es una técnica muy difícil de hacer porque hay mucha gente que cuando intenta como cantar así como botando el aire así como que desafina muy difícil de hacer esta técnica así como proporcionará si sí i no bárbaro señores vieron eso ahí es serenidad en su voz que es relajante es escucharlo a él así técnica ni más chula esa de sacar el aire así de verdad que a mí me encantaría aprender a cantar así señores o es súper bonito álvaro creíble señores álvaro saben que la voz de dimas es un instrumento es un humano hecho instrumentos señores porque digo eso porque que el cantar se le hace tan fácil o se le ve tan fácil en su voz para mí es como que si él fuera él mismo un instrumento no sé si entienden lo que quiero sí qué bonito bárbaro chequearon eso ahí esa ola que él hizo guau vamos dale cuando él hizo la ola se dieron cuenta cómo hizo que desapareciera su voz señores en todo lo que yo tengo escuchando música y escuchando a muchos cantantes primera vez que veo esto así eso fue como magia y bendita técnica de canto que yo en verdad ni sé dónde que es la boca o o si fue el que la creo tipo ópera tipo ópera él va de esta manera él está cantando de esta manera hace así guau sube otra vez la vuelve a poner otra vez vuelve como que a engolar la voz así a abrirla y cómo lo hace señores cómo lo hace increíble seguimos mi gente esto está buenísimo qué hermosura de melodía álvaro como no ah himno mano definitivamente nosotros tenemos nuestros artistas latinos que son maravillosos pero este jovencito porque joven dimas es ya otro nivel saben ya hay algo fuera de lo normal pero totalmente porque como le digo él se transforma en un instrumento porque es tan porque su voz es tan afinada tan melodiosa tan mágica que no se sale de los parámetros o sea cuando usted sabe tocar un instrumento ese instrumento no va a desafinar es perfecto por así decirlo así yo veo a dimas perfecto en la música la técnica que utilicen todo no 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 guau mano bálvaro 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 vamos a darle para atrás el poquito ahí álvaro el sentimiento le está metiendo en esta canción señores creíble increíble lo cambio de voz que da es es que ya es fuera de lo normal guau bálvaro men pero qué verdugo es este chico y yo no sé yo creo que aparece que va a aparecer un dimas de aquí a 50 60 años o mucho más de ahí porque él apareció ahora fue porque yo tengo mucho cantando y ahora fue que le apareció ahora los míos señores miren eso y que me da todo mundo wow humano No. Voy a decir esto una sola vez y no quiero que la gente se ofenda a los que son fanáticos de otros artistas porque cada quien tiene lo suyo. Por ejemplo, a mí me encanta Juan Gabriel. Amo ese artista, intérprete, una voz increíble, una voz ronca que te llega. Pero ya este chico, Dimash, ya se ultra recontrapasó de los límites y ya no hay un artista que pueda llegar al nivel de él. Si ustedes conocen uno, déjenmelo en los comentarios que ustedes crean que pueda, que pueda ir ahí con él. Pero yo no creo que exista uno, de verdad que no. Este bro utiliza demasiada técnica que yo creo que ni existían en el planeta y que se le inventó él. De verdad que sí. Se pasó ultra recontrapasado. No hay más que hablar. Ya tu chave. Si te gustó esta video reacción, te pido por favor que me dejes un buen like. Si gustas, te suscribas, activa la campanita de notificaciones y también me sigas por aquí por mi Instagram. Y algunas veces puedo subir ahí alguna noticia o cualquier cosa. Ya tu chave. Esto es Dash en el Code Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!